Nosotros somos Junar Duo Flamenco, comenzamos como grupo de estudio, Alex lleva bastante tiempo ya en el mundo del flamenco, estudiando flamenco, entonces es más como el encarrete, el soya que se le pone no solo al tocar sino al escuchar, el mundo del flamenco es un mundo muy mágico, diría yo. Música 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 Empezamos a tocar una bulería y luego tocamos por tangos, son dos palos flamencos. Palos flamencos hace referencia a los ritmos flamencos, o sea, hay palos para todo lo que quiera, para fiestas, para celebraciones de bodas, de novios, de muchas cosas. Palos flamencos. Palos flamencos. Palos flamencos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.